Cuba Información Si hay un lugar en el mundo donde se nota realmente la cooperación cubana, la cooperación médica solidaria y también en otros campos como el de la educación, ese es el Caribe, sobre todo las islas del Caribe, pero también otros estados, otros países que dan al Mar Caribe. Recordemos, 1.538 cooperantes de Cuba en los 14 países del CARICOM, que sería el Caribe anglófono, y muchísimos más cooperantes de Cuba, por ejemplo, en Venezuela, que es uno de los países también que pertenecen a la Asociación de Estados del Caribe, que es otra de las estructuras que agrupa a países de esta región. 5.400 caribeños, caribeñas han sido formadas en Cuba, gracias a las becas del gobierno cubano, formados gratuitamente, por mencionar algunos datos, o a través de la Operación Milagro, de operaciones oftalmológicas gratuitas, realizadas por Cuba, han sido operados 80.000 caribeños y caribeñas. Es una de las muestras, algunas de las cifras de la solidaridad cubana en el Caribe. Y precisamente, durante estos días atrás, esta semana pasada, este fin de semana pasado, se reunían dos de las estructuras más importantes que agrupan a Estados del Caribe. La Asociación de Estados del Caribe, a la que pertenece Cuba, también Venezuela, que ahora asume la presidencia, y la reunión CARICOM-Cuba, que sería la reunión entre la isla de Cuba, el gobierno cubano, con 14 países, que son pequeñas islas de lengua inglesa. Bueno, pues vamos a conversar sobre las relaciones de Cuba con esta región del mundo y sobre las estructuras de cooperación y también de solidaridad en esta zona de América. Buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, creo que es importante hablar del Caribe porque la dimensión caribeña de Cuba, creo que muchas veces queda, en alguna medida, oculta. Muchas veces hablamos de América Latina, a la que, por supuesto, el Caribe pertenece, pero, sin embargo, esta región, que muchas veces se conoce con el nombre de Gran Caribe, constituye una subregión que tiene sus particularidades. Es importante, por ejemplo, resaltar las tradiciones culturales que tienen que ver con el hecho de que muchas de las islas del Caribe fueron utilizadas como plantaciones por los países anglosajones, los ajones, en los cuales la esclavitud y el tráfico de esclavos desde África hasta el Caribe tuvo una presencia muy importante, lo cual no solamente significa que en esta región del Gran Caribe y, en concreto, en las islas del Caribe, hay una mayor presencia de personas negras y mulatas, como es también el caso de Cuba, sino que hay también muchas raíces culturales como es el sincretismo religioso, por ejemplo, de la religión yoruba, etcétera, que constituye un baluarte cultural muy importante que es importante preservar. Por lo tanto, quería hacer esa primera apreciación sobre la importancia de estos mecanismos de integración regional en los que Cuba pertenece, la Asociación de Estados del Caribe pertenece como miembro del Pleno Derecho y con CARICOM como socio en el que hay una serie de reuniones en las que se reúnen. Sobre las temáticas que se han tratado en concreto, yo destacaría una muy importante, que es con las perspectivas que existen respecto a que en Estados Unidos, ante la llegada de Donald Trump, haya una especie de, llamámosle, una regresión a cierto proteccionismo comercial. Esto es muy importante porque afecta de una manera muy significativa estas islas del Caribe, que son economías normalmente pequeñas, con pocos habitantes, y que muchas de ellas tienen el sector del turismo, por ejemplo, que es una de las temáticas comunes que también se tratan en este tipo de mecanismos de integración, pues podría afectar de una manera negativa, no solo el turismo, también otras cuestiones comerciales. También hay que mencionar que el Caribe o el Gran Caribe no solamente es una región que culturalmente hay que diferenciarla, sino que desde el punto de vista de su cercanía a Estados Unidos, también es una región estratégica desde el punto de vista geopolítico. De hecho, muchos autores hablan del Caribe como la tercera o la cuarta frontera de Estados Unidos, por eso siempre ha tenido a lo largo de la historia del siglo XX, Estados Unidos hay múltiples intervenciones militares en el Caribe, aunque también en países centroamericanos, que también tiene una dimensión caribeña, o incluso países suramericanos, como el caso de Venezuela, que también tiene una dimensión caribeña en el norte de sus costas. Ha habido fuerte una historia de recurrentes intervenciones militares por el valor geoestratégico fundamental que tiene. Hay que pensarse que en esa costa sureste de Estados Unidos están una parte muy importante de las refinerías de petróleo a las cuales llega el petróleo desde los países de Oriente Medio, por ejemplo. Es una zona de tránsito muy importante y que por lo tanto también es significativa porque afecta al Gran Caribe estas políticas imperiales e imperialistas de Estados Unidos. Hablando de políticas de Estados Unidos, también se debatía y se denunciaba o se trataba de llegar a tener una voz común de todo el Caribe frente a otro segmento, a otro de los grandes mensajes de la nueva política de Estados Unidos, el famoso muro frente a los fenómenos de migración desde América Latina, sobre todo desde México, pero también desde otros lugares. Y ahí se decía, por ejemplo, que ante los muros que hoy pretenden levantarse, la única opción desde el Caribe deberá seguir siendo la unidad, la solidaridad y la complementaridad. Esto lo decía precisamente el presidente cubano Raúl Castro. Buenas noches, Lázaro. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Efectivamente, hay una reunión muy importante que se ha celebrado recientemente y hay que decir que el Caribe en la gran prensa internacional es el gran olvidado. O sea, la región de América Latina olvidada por los grandes medios da la impresión de que no hay incluso países, no sucede nada ahí y ha sucedido un evento importante como este que lo que busca precisamente es fortalecer los lazos comunes que existen. Cuba es la gran isla del Caribe, la mayor de la Santilla y no cabe duda que hay un desarrollo común de los pueblos en cuanto han sido pueblos surgidos al calor de las luchas por la independencia, por la descolonización. Todas las islas del Caribe, todas, incluido Cuba, por supuesto, sufrieron la esclavitud, la trata de esclavos, la esclavitud y es un área donde precisamente como plantea Dani, Estados Unidos tiene un papel, como toda América Latina y Caribe, un papel preponderante. Es una de las regiones donde ha habido invasiones militares por parte de Estados Unidos para controlar desde el punto de vista geoestratégico la región y también desde el punto de vista geopolítico. La presencia de Cuba, el papel de Cuba en cuanto a la solidaridad que ha señalado es muy importante para esas islas. A partir de ahí se puede decir que las islas del Caribe y se refrendan en estos cónclaves han sido y son más independientes y más unidas entre sí porque se han dado cuenta de que todavía tiene mucho, o sea, como el mismo Caricón, un protectorado del antiguo imperio británico que tiene su presencia y se ve incluso en las construcciones, en la vida, pero hay un origen común, hay un tronco común que es el que ahora en esta oportunidad se ha fortalecido, hay acuerdos importantes, también la presencia de Venezuela ahora al asumir la presidencia es muy importante, hay que destacar también la inteligencia, la sabiduría de los líderes reunidos por cuanto se le da un respaldo explícito a Venezuela, a la República Bolivariana, a su gobierno y a las políticas que está implementando. El Caribe hoy es más independiente gracias a la solidaridad de Cuba y especialmente a la solidaridad de la República Bolivariana de Venezuela, empezando por el accionar y la estatura política del presidente Chávez que vio el Caribe como lo que es una región cercana, una región que es hermana con un tronco común con todos los países de la región que hay que apoyar y que hay que establecer esos vínculos para buscar el desarrollo, para buscar la unidad y sobre todo la paz. Y en cuanto al muro efectivamente había un pronunciamiento expreso contra las pretensiones de la administración norteamericana con respecto al dichoso muro y los inmigrantes. Hay un tema irracial de racismo y desde luego como bien plantea el presidente cubano Raúl Castro yo lo digo con mis palabras los muros no podrán quitar el hambre no van a quitar el subdesarrollo la miseria la desigualdad los muros al contrario lo que producen más desigualdad y la miseria la desigualdad que es común en muchos países de la región no se puede detener con muro y ese es un pronunciamiento importante importante porque indudablemente hay ya una una intencionalidad selectiva con esta con esta situación y fortalecer la unidad la paz y que sea también el Caribe una zona de paz yo creo que es un un hito importante en este momento y en esta coyuntura de la política regional bueno mencionar también que Cuba tiene estrechos vínculos con el Caribe en el campo por ejemplo en otros campos como puede ser incluso el deporte la cooperación deportiva hoy existen 27 colaboradores cubanos que trabajan en varios países caribeños en el campo del deporte o hay 325 estudiantes procedentes de la comunidad del Caribe que han sido graduados en carreras vinculadas al deporte y en el campo de la cultura yo destacaría bueno dos dos iniciativas o dos ejemplos de cómo Cuba es uno de los grandes yo diría que bueno pues quizá el más grande o alto estandarte de la cultura caribeña ahí está el festival del fuego que se hace todos los años en Santiago de Cuba y que reúne bueno pues las manifestaciones culturales del Caribe representadas en este caso por la potencia cultural que representa Cuba que es un gran festival uno de los grandes festivales de la cultura de Cuba que se hace todos los años o también la muestra itinerante del Caribe que es una muestra de cine a cargo o dirigida por Rigoberto López ese gran cineasta cubano también hay otro aspecto fundamental en el que Cuba es un ejemplo y tiene grandes posibilidades de cooperar con los países del Caribe que tiene que ver con las cuestiones de la prevención y de la defensa civil ante fenómenos climatológicos comunes a la región como son los huracanes el Caribe es una zona particularmente sensible a este tipo de fenómenos y Cuba pues como todo el mundo sabe y como institucional instituciones internacionales así lo reconocen tiene un sistema de defensa civil y un sistema de prevención contra este tipo de fenómenos de los que los diferentes países caribeños tienen mucho que aprender y es una esfera de la cooperación muy importante que la tan grande